álbum de fotos te invita a ser parte de su gran éxito estamos nominados como el mejor programa de investigación por los premios y tv vota por nosotros ingresando a triple w punto premios y tv punto com slash votación ingresa tus datos y vota por álbum de fotos como mejor programa de investigación